Estas asesinados durante una operación especial en el Cáucaso del Norte fue identificado como el fundador de Al-Qaeda en la región y la mano derecha del líder local de los terroristas, Dokoumarov. El egipcio de 48 años, conocido como Seif Islan, tenía una orden internacional de busca y captura por sus actividades terroristas. A principios de los 90 participó en acciones armadas en varios países. También preparó varias actividades subversivas por encargo de las autoridades georgianas según el portavoz del Servicio de Seguridad Federal Ruso. El analista político Víctor Misín cree que el éxito de esta operación se debe a la experiencia que tienen las fuerzas de seguridad rusas. Estados Unidos y algunos países europeos, por ejemplo, solo tropezaron con algunos casos de terrorismo y estos fueron accidentes atroces, claro está. Pero para las fuerzas de seguridad rusas, combatir el terrorismo es una actividad cotidiana y creo que lo hacen bien, porque si comparamos la situación hoy con el 1994 cuando la operación antiterrorista empezó en Chichen Ita, es como el día y la noche. Hay una evidencia clara de cambios positivos ahí.